Buenas noches, bienvenidos todos y todas nueva vez a su espacio, el Observatorio Educativo. Este es un espacio crítico y analítico de la educación dominicana, en el cual intentamos contribuir a la mejora de la misma a través de la investigación científica, la investigación educativa y revelando la realidad de nuestra educación cada viernes por Carivisión, Canal 26. Gracias por acompañarnos. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un tema que continúa en la palestra pública como una de las mayores crisis del sistema educativo dominicano. Y es por esto que, como vemos en pantalla, en esta noche nuestro programa se titula Se agudiza la crisis de los libros de texto. Señores, recientemente hemos empezado el año escolar y todos teníamos la esperanza de que en este nuevo año escolar nuestros niños pudieran por fin tener sus libros de texto en las escuelas públicas. Sin embargo, este no ha sido el hecho. Actualmente nos encontramos en una de las peores crisis de la educación dominicana en lo concerniente a los libros de texto, ya que los niños ni han recibido en cantidad los libros que necesitan, porque apenas se ha enviado imprimir la mitad de los libros que necesitan las escuelas públicas, ni tampoco lo han recibido en calidad porque los libros están llenos de errores. Así que en esta noche, a raíz de que en esta semana el Ministerio de Educación ha hecho una presentación pública esbozando nuevamente su posición sobre el proyecto que ellos denominan Libro Abierto, nosotros en el Observatorio Educativo queremos revelar lo que realmente evidencian los datos y lo que evidencian las licitaciones de nuestro país sobre el tema de los libros de texto. Así que iniciamos. El pasado lunes el Ministerio de Educación hizo una rueda de prensa en la cual, a mi entender, se persevera en un error. Y en este error, lamentablemente, lo que se hace es sacrificar aún más la educación pública de nuestro país. Y digo esto, digo educación pública, porque los colegios privados no están siendo afectados por esta crisis. Lamentablemente, el Ministerio que está llamado a garantizar la educación de todos y todas, y sobre todo de los menos pudientes, a quien continúa afectando es a los pobres, a los que van a las escuelas públicas con este tema de los libros de texto. Y yo quisiera empezar por recordar que desde el Observatorio Educativo en este programa, desde inicios de este año, empezamos a solicitar al Ministro de Educación algún informe técnico, algún informe financiero que justificara su decisión de la nada de eliminar los libros de texto que ya habíamos adquirido en 2021, para empezar con una nueva bibliografía de libros de texto escolares. Durante ocho meses, el Ministro de Educación, tanto en los tribunales, se negó a entregar los contratos sobre los nuevos libros de texto, violando la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, como también se negó a presentar, porque nunca lo hizo, algún informe técnico que demostrara que los libros de 2021 no eran factibles, o algún informe financiero que demostraran lo que ustedes van a escuchar ahora, que él se ha pasado meses diciendo errónea o falsamente a la población dominicana. Quisiera recordar qué le dijo el Ministro de Educación, Ángel Hernández, el 27 de febrero a este país, en la rendición de cuentas del gobierno. Ministro, hoy el Diario Libre trae entre sus titulares otra denuncia contra el Miner. ¿Qué es lo que está pasando con las editoras? No, es un problema comercial. Las editoras tenían un negocio, que a mí me gustaría tenerlo también, en el cual cada una de ellas, el año, tenían como un derecho divino a participar en el presupuesto nacional y eso era una cuestión. Este año ese negocio pudo llegar a 5.300 millones de pesos. Es increíble que el Ministro, desde inicios de su gestión, se ha enfocado básicamente en decir que lo que justifica la elaboración de nuevos libros de texto es el supuesto negocito que han tenido las editoriales durante 30 años en nuestro país. Peor, el Ministro llegó a decir, como se escuchó acá, que a él le gustaría tener ese negocito, lo cual él realmente nunca debe estar hablando o diciendo, porque el Ministro tiene su propia editorial. Ediciones UAPA, su universidad es también parte del mundo editorial, aunque no para el mundo escolar hasta ahora. Pero el que un ministro le diga al pueblo que la razón por la cual él quiera hacer otros libros de texto es porque los editoriales tienen un negocito, no significa nada. Y mucho menos decir que a él le gustaría tener ese negocito. Porque finalmente lo que terminó haciendo el Ministro de Educación fue quitarle eso que él llama un negocito a las editoriales tradicionales para dárselo a las universidades, que es precisamente el mundo del que viene el Ministro de Educación, ya que es dueño de una universidad y es un pasado presidente de la Asociación de Rectores Universitarios. O sea que al final parece que sí, el ministro terminó teniendo el negocito, pero su sector. O sea que esto no es nada transparente. Yo quisiera aclararles algo en pantalla. Y quisiera que veamos en pantalla por qué es totalmente falso el argumento que durante meses el ministro ha estado esgrimiendo al país con relación al supuesto negocio de los libros. Y debo aclarar que en el Ministerio de Educación todo es un negocio, porque es un intercambio de bienes por una retribución económica. Ahora, fíjense el cuadro en pantalla. La realidad es que desde 2012 hasta 2021, durante 10 años, el Ministerio de Educación compró un total de 53 millones 904 mil libros de texto a un costo total de 8 mil 821 millones de pesos. O sea, que los libros del ministro Ángel Hernández han salido en 187 pesos. Esto es 12% más caros que nunca antes. Vean el cuadro en pantalla. Si ustedes suman durante 10 años, ¿cuánto gastó en total el Ministerio de Educación en libros de texto? Son apenas 8 mil 800 millones de pesos. Pero esos 8 mil 800 millones de pesos sirvieron para comprar casi 54 millones de libros. El ministro lo que está es comprando 6 millones de libros. El punto es que la evidencia que ustedes ven en pantalla, que son los procesos de compras y contrataciones públicas del Ministerio de Educación durante 10 años, evidencia realmente que el ministro no tenía ningún fundamento para decirle a este país falsamente que él estaba desmontando un negocio de más de 5 mil millones de pesos. Porque si vemos en pantalla nuevamente, el año en que más se ha gastado dinero en libros de texto en este país fue en 2021, en este gobierno, precisamente. O sea que realmente no tenía ningún fundamento, ningún dato, ninguna evidencia el ministro de Educación para decirle a este país que él lo que estaba desmontando era un negocito y que eso iba a llegar a 5 mil millones de pesos porque eso era totalmente falso. Continuemos viendo en pantalla ¿Qué han dicho en esta semana precisamente los funcionarios del Ministerio de Educación que continúan mintiendo al país sobre el costo de los libros de texto? Esta gran producción de libros de texto se ha hecho a un costo menor de 1.200 millones. Ahí tienen la cifra específica. Más de 307 millones en la elaboración de todos los libros, de estos 195 que señalé y 888 millones 157 mil 568 en la impresión de la serie 1. Esto representa un gran ahorro en relación con el costo de los libros anteriores elaborados por distintas editoriales. En el año 2021 se adquirieron 46 libros de nivel primario a un costo de 3.800 millones de pesos. Probablemente, al parecer, el problema del déficit de razonamiento lógico, matemático no es simplemente en los niños en nuestro país, también es en nuestros funcionarios. Porque lo que dicen los funcionarios del Ministerio de Educación es que aquí se compraron 46 títulos, ellos dicen libros, realmente no eran libros, aquí se compraron casi 13 millones de libros a un costo de 3.800 millones de pesos. No es como está diciendo el Ministerio. Y quiero explicarles, porque no hay ningún ahorro. Ahora, lo que ha hecho el Ministerio es elevar en un 12% el costo de los libros. Y les voy a explicar por qué. Veámoslo en pantalla. En estos dos cuadros, usted puede contrastar lo que falsamente alega el Minert actualmente. El Minert te dice que en el año 2021 se invirtieron 3.800 millones de pesos en libros. Pero las licitaciones de ese año demuestran que el monto fue inferior. Cuando el ministro y su personal dicen que aquí se iban a gastar 6.400 millones de pesos en libros, es porque ellos erróneamente están calculando 1.856 millones de pesos que no se pagaron en libros digitales. O sea, que eso no es ningún gasto. Ahora, si eso se hubiera pagado, la cantidad de libros habría ascendido de 9.167.000 a más de 13 millones, casi 14 millones de libros. Lo cual no se puede comparar con lo que está comprando actualmente el Ministerio, que son 6.4 millones. Igualmente, el Ministerio suma un supuesto gasto de 800 millones que se iba a hacer, tampoco nunca se hizo, en 2022, por 3 millones más de libros. O sea, que estaríamos hablando de más de 17 millones de libros. En total serían 17 millones o 168.000 libros. La verdad es, vamos a ver el cuadro justo al lado, que dice lo que demuestran los procesos de compras y contrataciones del Minert. En verdad, en 2021, el Estado simplemente pagó 2.133 millones de pesos por más de 9 millones de libros. Mantengan en mente que el Ministerio ahora está pagando casi 1.200 millones por 6 millones de libros. Ahora bien, en 2022, el Estado no pagó ni un centavo por los libros digitales que adjudicó a las editoriales. En 2023, en este caso también en 2022, perdón, estaba programada una recompra que nunca se hizo. O sea que los datos que está dando el Ministerio son totalmente incorrectos, porque ellos están sumando compras supuestas que nunca se hicieron. Igualmente, es bueno aclararle a la población que aunque ahora se gastan 1.200 millones para hacer 6 millones de libros, cada año hay que hacer una recompra de libros porque los libros se desgastan. Entonces, el cálculo que hace el Ministerio al decir que solamente ha gastado 1.200 millones y antes se gastaban 3.800 es porque ellos no han comprado ni la mitad de lo que se compró en 2021 y 2022. Porque en realidad, lo que demuestran los cálculos es otra cosa. Yo quisiera también llamar la atención con relación a algo que vamos a ver. Quisiera que veamos en pantalla. Fíjense algo importante. El Ministerio de Educación contrató la elaboración de 191 libros. Algo totalmente innecesario en esta ocasión porque en realidad, el sistema educativo no usa más de 72 títulos. El punto es que muchos de estos libros fueron contratados a diferentes instituciones para la misma asignatura del mismo grado. O sea que al final, aquí tenemos más de 190 millones de pesos en libros que se contrataron y no fueron aprobados en la bibliografía actual que tiene el Minert. O sea, aquí tenemos casi 200 millones de pesos en libros que se contrataron pero lamentablemente, esos libros no fueron aprobados por la ordenanza de la nueva bibliografía del Ministerio de Educación. Igualmente, por favor, volvamos a pantalla que quiero aclararles algo. No hay ningún ahorro en los libros del Ministro Ángel Hernández por lo siguiente. Les reitero y les exhorto a todos a que busquen en la Dirección General de Compras y Contrataciones en cuánto le han salido los libros a este país en los últimos 10 años. Y lamentablemente, lo que están diciendo las autoridades es falso, es incorrecto. ¿Qué pasa con los libros ahora del Ministro Ángel Hernández? Él ha mandado a hacer 6.4 millones de libros a un costo promedio de 1.200 millones de pesos. Pero aquí se dan dos situaciones. Primero, los libros que se han hecho ahora del proyecto Libro Abierto, lamentablemente, tiene 67 páginas menos por libro que los libros del año 2021 y 2023. Entonces, estamos hablando de que, en promedio, los libros que se compraron en 2021 tenían 36 páginas y tenían un costo promedio en total de 99 centavos por página. Ahora, los libros tienen un costo de más de un peso con 11 centavos por página porque solo tienen, en promedio, 168 páginas. El punto es que, con lo que ahora se ha gastado para hacer 6.4 millones de libros, en 2021 se habrían hecho más de 7 millones de libros. O sea, que no hay ningún ahorro. Ha costado más. Y yo quiero reiterarles algo que poca gente maneja. En 2021, por la pandemia y por la escasez de materia prima y de transporte, una tonelada de papel para impresión costaba alrededor de 1.600 dólares. Ahora, esa tonelada de papel cuesta alrededor de 800 dólares. O sea, que la materia prima para hacer los libros está más barata. O sea, que los libros no deberían salir más caros. Usted dice, y le hablo al Ministerio de Educación a sus autoridades, que usted solamente ha gastado 1.200 millones en los libros. Por eso, usted solamente ha comprado la mitad de los libros. Los niños de este país necesitan más de 13 millones de libros. Y ustedes apenas han mandado a imprimir 6.4 millones. No somos tontos, por favor. Eso es matemática básica. Y de nuevo, lo que demuestran las evidencias, las licitaciones, es que en este país, en ningún momento de la historia, en los últimos 10 años, se gastó más de 2.133 millones en un año por libro de texto. Y eso fue en este gobierno. Eso fue precisamente en 2021. Y en ese momento, se compraron más de 9 millones de libros. O sea, que hay que estar claros. Y no jugar con los números, no jugar con las matemáticas, ni manipular a la gente para lograr imponer un proyecto. Que debo decirles algo más. Cuando el ministro Ángel Hernández decidió, en el año 2022, hacer nuevos libros de textos, ya estaban aprobados. Hacía un año, libros de textos nuevos. Nuevos, perdón. Esos libros que fueron aprobados en 2021 y que fueron pagados y comprados por el pueblo dominicano, eran los libros que estaban vigentes. Aquí hasta 2025, no había ninguna necesidad de hacer nuevos libros. Y si por la adecuación curricular se hubiese necesitado hacer alguna modificación, era lo mismo hacerlo con los actores que lo estaban haciendo y que ya los habían hecho. O sea, que no entendemos de dónde sacó el ministro esta necesidad, porque él se la ha inventado. Hay que estar muy claros. El mayor argumento que utilizó el ministro de Educación para justificar, eliminar la bibliografía vigente, fue el del costo. Y lo que demuestran las investigaciones, las licitaciones y nuestro análisis de costos, es que no hay ningún ahorro. Hay un sobrecosto. Los libros ahora han salido más caros y desgraciadamente por todos los errores, más malos. Y me llama mucho la atención porque recientemente vi en esta semana que a un director de una escuela por dar información incorrecta supuestamente, se le demandó por difamación e injuria porque él habló incorrectamente sobre el desayuno escolar y dio una información que es falsa. Bueno, ese señor se le ha dictado tres años de prisión. Entonces yo me pregunto, ¿y el ministro de Educación que ha dado información falsa durante ocho meses a este país diciéndole que los libros iban a salir más baratos haciéndolos ahora y que los libros eran muy caros? Entonces los funcionarios públicos tienen libertad para mentir al pueblo dominicano y ahí no hay consecuencias. Nosotros exigimos en el Observatorio Educativo no que el ministro de Educación que ha mentido por años, por meses con relación a esto, sino al gobierno dominicano que le explique al país oficialmente si esos datos de esas licitaciones no son reales porque la información que ha dado el ministerio es totalmente falsa. No es verdad que este país gastaba cinco mil y seis mil millones al año en libros de texto. Eso es algo demasiado fácil de demostrar. Ahora, yo les reitero, hoy el ministerio gasta mil doscientos millones pero lo que está haciendo son seis millones de libros en lugar de hacer trece millones. O sea que estaríamos hablando de que el ministerio tendría que gastar dos mil cuatrocientos millones pero en dos mil veintiuno se gastaron dos mil trescientos millones dos mil trescientos dos mil ciento treinta y tres millones entonces como quiere están gastando más lo que pasa es que están comprando menos y encima de eso los libros más importantes como el libro de primero o de primaria ni siquiera lo mandaron a imprimir. Señores, aquí hay algo muy serio que está sucediendo en el primer ciclo de primaria. Escuchemos qué más ha alegado el ministerio al respecto. Veamos en pantalla. Se han encontrado errores en algunos libros de texto fundamentalmente de tipo ortográfico y tipográfico que hemos verificado aunque no en la cantidad que han indicado algunos medios de comunicación. Se hará la corrección del lugar de forma inmediata. Errores encontramos en la prensa en libros de ficción en libros de texto que existen pero tenemos la ventaja de que esto lo podemos corregir inmediatamente. Otra información lamentablemente totalmente incorrecta por no decirle falsa. Lo primero es que los errores que tienen los libros no son simplemente ortográficos y tipográficos y esta noche lo vamos a demostrar. Lo otro es que un libro de texto no es un periódico. Ustedes saben por qué los libros de texto antes no tenían errores. Porque antes se hacía una licitación para comprarlos y se sometían esos libros a una evaluación y si los libros no pasaban esa evaluación no se publicaban no se imprimían. También los libros se les devolvían a las editoriales para que los corrigieran si tenían algún error y no se permitía enviar a impresión ningún libro con un error. Porque había un proceso competitivo y los proveedores de esos libros las editoriales tenían que asegurarse de que no hubiera ningún error porque sabían que por cualquier error los descalificaban. Ahora no. Porque el ministro seleccionó a los autores de los libros dedocráticamente tú, tú, tú y tú. Y yo quiero aclarar algo porque realmente he dicho en el pasado incorrectamente que el ministro le dio el negocio de los libros a las universidades y eso es un error de mi parte. No es a las universidades eso es generalizar a algunas universidades a algunas instituciones porque no fue todo el sector universitario que se metió en eso. Ojo. Entonces realmente acá los errores no son ortográficos y tipográficos simplemente. Veamos. Fíjense en pantalla. Ustedes tienen libros de primaria con errores como estos. Señores, aquí hay un contenido que debieron hacer por lo menos algún tipo de estudio antropológico antes de publicar poemas y contenido como este en un libro de texto de primaria que te habla de la sirvienta de la casa denostando de forma derogatoria la figura de la señora que asiste o que ayuda en un hogar. Eso de sirvienta es un término despectivo. Hablando de la maldita invasión una palabra y me excusan como esta de las malditas revueltas del terror haitiano. Señores, un libro de texto no puede en términos sociales en términos antropológicos socioeducativos tener un contenido de esta magnitud en el nivel primario. Usted tiene errores conceptuales en temas tan básicos como la educación sexual formal. Señores, ustedes tienen acá en un libro de primaria lamentablemente definiciones de partes del cuerpo como la vulva la vagina el útero el pene totalmente incorrectas y totalmente inadecuadas para un niño del nivel primario. O sea que aquí eso no es un error tipográfico eso no es un error ortográfico. señores, esos son errores conceptuales y desde el punto de vista de la edad del nivel de desarrollo cognitivo del niño también son errores procedimentales. Así que por favor no traten de minimizar algo tan serio como los errores en un libro de texto que no es un periódico que no es una revista que es una de las pocas fuentes que los niños pobres de este país tienen para educarse. Continuemos escuchando ¿qué más declara el ministerio? Específicamente se han corregido los libros de matemática y ciencias sociales de tercer grado que se han señalado y se subirá en los próximos días una nueva versión digital a la plataforma. Además se remitirá una fe de rata para la versión impresa con la orientación del docente. Aquí estamos hablando de la corrección de libros de texto mediante fe de ratas pero es bueno que también se le explique al pueblo qué es lo que se quiere decir con esto. Veamos en pantalla qué se refiere el ministerio diciendo que supuestamente va a corregir los libros mediante una fe de ratas cuando realmente los errores conceptuales y procedimentales en los libros no se corrigen con fe de ratas. ¿Qué es una fe de ratas? Bueno una fe de ratas es una lista de errores o equivocaciones detectadas en un texto impreso. Esta suele insertarse en el principio o al final de un libro detallando la enmienda que debe ser hecha a esos libros y esa enmienda tiene que anexarse a los libros entonces yo me pregunto vamos a meterle una enmienda con tantos errores a 6 millones de libros. Bueno es importante aclarar que una fe de ratas tiene limitaciones en cuanto a los tipos de errores que puede corregir ya que está diseñada principalmente para abordar errores menores o de carácter técnico en un documento impreso como un libro pero fíjense el ejemplo que tenemos aquí ese libro de tercero de matemática tiene más de 600 errores entonces ¿cuántas páginas le van a anexar para poder hacer la nota de todos los errores que van a tener que anexarle otro libro? o sea que eso es incorrecto ahora yo les voy a explicar a ustedes ahora en detalles los tipos de errores que tienen los libros que no se corrigen mediante una fe de ratas veamos en pantalla primero lo que te dice realmente la teoría editorial es que los cambios sustanciales de contenido no se pueden cambiar no se pueden realizar perdón en un libro mediante fe de ratas no se puede realizar cambios significativos en los contenidos erróneos que tienen los libros de texto a través de una fe de ratas esto incluye la adición o eliminación de secciones completas cambios importantes en la argumentación o en el enfoque del texto fíjense en esa página esa es una sola página de un libro de matemáticas de nivel primario que no es precisamente el de tercero y aquí fíjense cuántos errores tiene en una sola página ¿van a ser una fe de ratas para esto? claro que no también en términos de corrección de errores de interpretación ya que los libros de texto tienen contenido que se puede interpretar incorrectamente una fe de ratas no puede corregir esa interpretación errónea fíjense acá en esta página que te habla de una tarjeta de vacunas pero aquí hay un gráfico que es totalmente ilegible inclusive cuando te dices cuando te dicen que el carnet de estudiantil es un documento de identidad que contiene datos personales pero ¿cuáles datos personales? los errores morfológicos o de estilo de escritura tampoco pueden corregirse mediante una fe de ratas una fe de ratas generalmente no se utiliza para corregir errores de estilo de escritura o elecciones estilísticas del autor como cambios en el tono o en el estilo de redacción estos también son errores identificados en los nuevos libros de texto como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo y de lo cual yo les voy a dar datos más adelante fíjense algo muy importante la fe de ratas no puede hacer modificaciones en imágenes ni en gráficos los errores en imágenes o gráficos como correcciones de diseño o edición de imágenes generalmente requieren una revisión y reedición más compleja y no se pueden abordar adecuadamente mediante una fe de ratas los nuevos libros de texto contienen una serie de imágenes que no se relacionan con el contenido fíjense esta imagen que tenemos en pantalla ahora se supone con los nuevos libros del ministro que en nuestro país tenemos cuatro provincias que se llaman montecristi y ustedes pueden ver en este mapa que hay cuatro montecristi algo increíble usted ve en la página 231 del libro de sociales de quinto de secundaria que supuestamente ahora aquí tenemos una sierra que se llama siempre de bauruco ya no se llama sierra de bauruco ahora se llama siempre de bauruco y ya bauruco no lleva h ahora es bauruco sin h entonces ese tipo de errores perdónenme eso es un gráfico señores no tenemos cuatro montecristi en este país que vamos a hacer con el mapa hey aquí no hay ninguna siempre de bauruco eso se llama sierra de bauruco y a propósito señores miren lleva h o sea que lamentablemente este tipo de errores no se corrige con una fe de ratas algo muy importante continuemos viendo en pantalla es que con una fe de rata no se hacen cambios en la estructura o el formato fundamental de un libro a través de una fe de rata no se puede realizar cambios significativos en la estructura del libro como cambiar el orden de capítulos o modificar radicalmente el diseño gráfico de los libros todos estos son errores estructurales ya que han sido identificados en los libros lamentablemente no hay posibilidad de cambiarlos de esta forma lo que ustedes ven acá es el diseño que concibió el ministerio de educación para una unidad didáctica por lo menos tenemos aquí la introducción de cada página y yo le quiero ahora explicar en mucho detalle por qué estos libros tienen problemas estructurales y por qué decimos que todos los libros tienen problemas similares yo voy a analizar con ustedes ahora varias páginas de una unidad de uno de los libros comenzamos con lo siguiente fíjense algo esa imagen que ustedes ven ahí que es una unidad número uno de matemáticas usted puede ver cuando la analiza como maestro que la imagen no es apropiada a la temática que se plantea en el título de la unidad la unidad se llama resolvemos problemas con los números naturales mínimo hasta 99.999 sin embargo parecería que se trata de relacionar una situación de basura en la escuela con el conteo lectura y escritura de números naturales hasta 99.999 o sea que está fuera de contexto los alumnos no pueden contar basura y no aporta nada a la competencia que se quiere desarrollar en esta igualmente cuando usted ve el título el título sugiere que vamos a aplicar en la resolución de problemas una secuencia numérica que aún no se ha trabajado en ese grado y a esa edad otro gran problema que tienen todos los libros de esta serie Libro Abierto es que lamentablemente al parecer el ministerio trató de combinar un libro de estudiantes con una guía para maestros porque tiene componentes que no corresponden al libro del estudiante sino a una guía para maestros este por ejemplo es uno de ellos la situación de aprendizaje lamentablemente las situaciones de aprendizaje no deben estar en el libro del estudiante y si usted ve en particular este ejemplo de este gráfico con la situación de aprendizaje que plantea parte de una situación de aprendizaje preconcebida la cual contradice el fundamento de las situaciones significativas de aprendizaje ya que las escuelas están llamadas a ser contextualizadas y no generalizadas por otro lado cuando usted ve el ejercicio te dice Camila y Manuel se sienten preocupados al ver la cantidad de basura que hay en el patio de la escuela después del recreo creen que hay más estudiantes y te pregunta ¿cuántos estudiantes hay inscritos en la escuela? eso que tiene que ver con la basura ¿qué podemos hacer para poner o tener una escuela más limpia? ¿cómo podemos representar números naturales? son preguntas que no tienen relación y peor el gráfico los niños están muertos de la risa pero entonces la situación el ejercicio te dice que los niños están preocupados esto no tiene sentido también las situaciones de aprendizaje no deben estar en el libro del estudiante ni deben ser prescritas por defecto ya que las situaciones de aprendizaje son diseñadas por el docente y también por los estudiantes según su realidad contextual cuando un libro te trae por defecto ya prediseñada una situación de aprendizaje te hace una camisa de fuerza y las situaciones de aprendizaje son una propuesta para el docente el docente tiene que evaluar si esta situación es contextualmente correcta o no pero no debe estar en el libro del estudiante otro gran error que tienen todos los libros de esta serie en todas las unidades es que han incluido lo que se conoce como las competencias específicas del grado y de la unidad y de la lección y te dice aquí que las competencias específicas nunca deben ser parte del libro del estudiante sino de una guía para el docente su lenguaje es muy complejo para estudiantes y su redacción hace imposible la identificación de los indicadores de logros yo quiero que ustedes lean conmigo precisamente que dice estas competencias específicas este es un libro para un niño de tercero de primaria y yo quiero que ustedes escuchen esto utilice en forma sistemática estrategias de resolución de problemas verificando interpretando sus resultados con relación a la situación del problema presentado y justificando con su lenguaje cotidiano procesos de razonamiento propios acerca de una demostración un algoritmo un resultado matemático de forma inductiva y utilizando recursos concretos integrando las tecnologías y yo les pregunto y un niño de tercero de primaria de este país va a entender ese lenguaje yo les puedo decir la realidad los mismos maestros en la forma en que están redactados estos indicadores y estas competencias específicas no van a poder identificarlos objetivamente en un estudiante continuemos viendo o sea que han puesto un contenido en los libros que los niños ni siquiera por su nivel de desarrollo cognitivo y de desarrollo lingüístico pueden manejar yo quiero recordarles algo los estudiantes en este país todas las pruebas han demostrado que tienen dificultad leyendo y comprendiendo un texto simple entonces ¿de dónde le sale al ministerio poner en todos los libros de los estudiantes las competencias específicas que son realmente incomprensibles para los estudiantes y esto que les he leído es de tercer grado de primaria pero así están en todos los libros de todos los grados ¿cuál ha sido el problema en este sentido? la categorización de las competencias en la adecuación curricular que se ha hecho en este país y esto es un mensaje para los maestros lamentablemente en el primer ciclo de primaria aquí en la primaria se han integrado las siete competencias fundamentales en solo tres y cuando redactan las competencias específicas y generales de los grados tratan de hacerlo juntando tres competencias a la vez y eso realmente en términos semánticos y de comprensión es imposible fíjense en esto esta es una de las que se redacta escúchenme bien en un libro de segundo de primaria de lengua española y dice produce textos orales y escritos en demostración de razonamiento lógico sobre indagaciones en fuentes bibliográficas y o investigaciones científicas sencillas que realiza para aportar soluciones a problemas familiares estudiantiles sociales y su divulgación a través de medios tecnológicos y de otros tipos señores y un niño de segundo de primaria de este país que ha tenido tanta dificultad con la lectura con la alfabetización va a entender eso y se lo digo claramente como maestro y como director de escuela ese tipo de competencia ni siquiera en un indicador de logro es identificable y medible porque desgraciadamente con el tema de la readecuación curricular aquí se fusionaron siete competencias en tres y lo que hicieron fue unir tres competencias a través de conjunciones en un lenguaje que no se entiende es inteligible lamentablemente eso no se entiende la forma en que están redactados ni son identificables como un logro y tampoco semánticamente tienen mucho sentido ni son realistas porque realmente han puesto en los libros un nivel de lenguaje que no lo entiende el niño y que para el mismo docente a la hora de identificar logros va a ser muy difícil de identificar y todos los libros tienen este problema todos incluyeron situaciones de aprendizaje prescritas y competencias específicas en los libros de los estudiantes que quizás en un libro de un maestro esto hubiera tenido más sentido en términos de la inclusión pero insisto en mi opinión de que la redacción de estas competencias es inteligible y que semánticamente no tiene mucho sentido y que para identificar logros en un niño mediante estos va a ser virtualmente una farsa porque lo van a completar por cumplir no por desempeño continuemos viendo cuáles son los problemas típicos de estos libros usted tiene una siguiente página por ejemplo donde usted tiene actividades que no parten de conocimientos previos usted pone este ejemplo de este ejercicio que dice siguiendo secuencia de números y te dice ¿sabías que en República Dominicana se generan al día aproximadamente 11.400 toneladas de basura? señores lamentablemente aquí se habla de un concepto no definido en el grado como por ejemplo la unidad de millar y también la tonelada que no se trabajan en ese grado ni pertenecen a ese grado también los indicadores de logros que tienen que están en el libro del niño que no deben estar en el libro del niño porque el niño no lo va a entender en términos semánticos en términos lingüísticos y que también no guardan mucha relación con la realidad del nivel de desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños con relación también al glosario de palabras aquí se olvidaron de que hay un diccionario para estudiantes y el nivel de lenguaje que tiene el glosario de palabras de las unidades tampoco es comprensible para un niño del nivel primario y así lo tienen en todos los libros y usted tiene secuencias que no corresponden en el contenido ni al grado ni al nivel de escolaridad que no están en la malla curricular usted tiene ejercicios que hasta incitan a cuestiones peligrosas como el saltar escalones a brincar escalones actividades fuera de la realidad como esta última que te dicen la hora de recreo Camila y Manuel cuentan de tres en tres los estudiantes que hay en la escuela pero usted ve un cuadro donde solamente hay cuatro personas ¿cómo lo van a contar de tres en tres? solamente van a contar un grupo de tres entonces actividades que tampoco tienen mucho sentido imágenes por ejemplo como esta de ese ejercicio que dice ¿cómo será el número par o impar? con un error porque impar aquí no debe estar en mayúscula la I de impar pero esta imagen corresponde lamentablemente a un ejercicio que está abajo en el pie de página pero lo tienen arriba frente al ejercicio de introducción y conceptualizaciones de números que son totalmente incorrectas textos que contienen conceptos y propiedades que no corresponden ni al grado ni al ciclo y usted ve que en esa sola página en términos ortográficos de uso de mayúsculas de comas y de puntos hay múltiples errores también lamentablemente el resto de todos los libros ustedes lo pueden ver ahora en pantalla todos esos que ustedes ven con la flecha porque el tiempo no me va a dar para mucho son errores entonces algo muy importante todas las unidades culminan con una evaluación lo cual es real y lo cual es correcto sin embargo con los contenidos y actividades presentados en las unidades lamentablemente las actividades propuestas en la evaluación no podrían ser realizadas con éxito y usted tiene evaluaciones por ejemplo como esta en una de las unidades que no tienen sentido por ejemplo con ayuda de mis padres o docente busco y observo en el internet un video de fuente confiable para las características de los seres vivos pero entonces no te dice y que harán con el video además de buscarlo y que van a hacer con el A, B, C, D, E o sea son cosas que no tienen sentido entonces aquí hay algo también muy importante recientemente en el país el director ejecutivo de EDUCA Darwin Caraballo al ser cuestionado sobre el tema de los libros de texto ha declarado lo siguiente Darwin Caraballo aseguró este viernes que los profesionales docentes pueden continuar trabajando aún con los errores en los libros de texto y utilizarlos para identificar esos errores y que los estudiantes puedan identificarlos pero escúseme usted está sugeriendo que los profesores y los estudiantes trabajen en errores y que los busquen los identifiquen y los corrijan y escuchen también lo que dice nuestra querida amiga la viceministra de asuntos técnicos y pedagógicos escuchen el libro de texto es una herramienta importante pero el docente es quien guía el proceso de aprendizaje y hará las explicaciones de lugar y las adecuaciones que considere necesarias para responder a las características de su grupo y de su contexto hay que tener en cuenta que el libro es un medio pero es el docente quien dirige el proceso de enseñanza y aprendizaje y podrá como siempre lo ha hecho hacer las explicaciones y adecuaciones de lugar es un tema porque parece que a las autoridades se les ha olvidado lo que es el constructivismo social se les ha olvidado que es un currículo socio histórico socio formativo y que es un currículo basado en la construcción social del conocimiento no es el docente el que dirige la experiencia de enseñanza y aprendizaje el docente es un guía el docente es un orientador pero se supone que no se basa en instruccionismo ni en cognitivismo la escuela dominicana sino que se basa en el constructivismo y me sorprende mucho la declaración del director de educa Darwin Caravaggio que por tantos años ha atacado y denigrado tanto a la clase docente ahora dice que los docentes tienen la capacidad para corregir los libros cuando por años los ha tildado de incompetentes y de que el problema de la educación aquí son los docentes y a nuestra querida amiga muy querida la viceministra de asuntos técnicos y pedagógicos yo debo aclararles algo a ella y al señor Darwin Caravaggio no son los docentes los que están aquí para corregir errores de los libros los docentes de este país si usted lee la ordenanza 02-2019 que hace años estamos luchando desde la asociación dominicana de profesores ADP porque a los docentes se les da el tiempo lectivo en las escuelas públicas para poder hacer su trabajo los docentes de este país no tienen ni tiempo para comer ni para planificar ni para descansar y si usted lee las investigaciones veamos en pantalla que nosotros hemos hecho y presentado al gobierno dominicano lamentablemente esta ordenanza que es la que procura que el docente tenga tiempo para en su oficina hacer trabajo de revisión de recibir padres de planificación aquí no la han cumplido y el tiempo que tiene que dedicar el docente fuera de su área de trabajo para hacer otras cosas de la escuela es enorme los docentes no tienen vida no son los docentes los que tienen aquí que corregir los errores de los libros de texto ni los estudiantes ni sus padres ustedes como funcionarios públicos tienen la responsabilidad de garantizarle a este país que cualquier servicio cualquier producto cualquier bien que reciban los estudiantes estén libros de errores y hasta el año pasado en este país en los pasados 10 años no tuvimos problemas con los libros de texto así que estar diciendo que los libros siempre han tenido errores o que eso no es nada es una garrafal mentira eso no es así aquí quienes metieron la pata quienes se equivocaron fueron el ministro de educación Ángel Hernández que sin tener ningún fundamento técnico y sin contar con ningún informe financiero le mintió a este país diciendo que nos íbamos a ahorrar miles de millones de pesos cuando eso es totalmente falso y sin ninguna evidencia lo dijo y realmente yo les insisto en algo uno de los rubros uno de los aspectos en los que menos gasta este país en el ministerio es en libros de texto señores en este año se está gastando 800% más en comprar guaguas para el transporte escolar sin estar programado que en comprar libros de texto y aquí nunca se gastó más de 2.133 millones en libros de texto aquí en mi opinión lamentablemente ha habido un sesgo y un serio conflicto de intereses porque el ministro siendo del mundo universitario lo que decidió fue de la nada violando la ley de compras y contrataciones asignarle a un grupo de universidades porque no voy a decir al mundo universitario porque hay muchas universidades que no se metieron en eso y no aceptaron o sea que aquí nosotros exigimos al estado dominicano una investigación transparente y objetiva sobre esto de los libros de texto porque esto no es verdad que se corrige con una fe de ratas y aquí los afectados son los hijos de la clase laboral de la clase pobre porque los colegios privados tampoco se metieron en ese experimento y también ese es un dispendio de 1.200 millones de pesos inclusive Carlos Pimentel Milagros Ortiz Bosch se lo digo otra vez hasta el PNUD está involucrado en la impresión de los libros porque los libros de inglés se lo asignaron a imprimir al PNUD que hasta donde sea hasta afuera de este país lo está imprimiendo o sea que ni siquiera los productores nacionales pueden participar señores aquí todo lamentablemente con estos libros ha sido turbio ha sido ilegal ha sido irregular y todo se ha basado en mentiras y los niños de este país no merecen eso yo como ciudadano que pago con mis impuestos el sueldo del ministro y de todos los funcionarios del ministerio merezco en eso también transparencia y objetividad este país no puede seguir haciendo con la educación pública el invento que le dé la gana al ministro de turno porque cuando me preguntan a mi por qué es que fracasa la educación dominicana Juan yo tengo una sola respuesta no hay continuidad de las políticas educativas encima de que no tenemos muchas políticas las poquitas que tenemos no le dan continuidad el dinero del 4% aquí es un relajo el capricho del ministro del momento y lo que ha pasado con estos libros de texto es una aberración por la cual al pueblo dominicano se le debe rendir cuentas quisiera en conclusión presentarles nuestras observaciones generales sobre las irregularidades cometidas en los libros de texto primero el Consejo Nacional de Educación no conoció ni leyó en ningún momento los 67 libros que aprobó de esta nueva bibliografía de los libros de la serie Libro Abierto ojo yo llamo la atención una vez más a todos los miembros del Consejo Nacional de Educación que debieron ser los primeros en exigirle al ministro un informe financiero y un informe técnico que justificara su proyecto Libro Abierto porque yo soy el primero que lo apoyaría si fuera verdad que los libros ahora saldrían más baratos y mejores pero lo que él ha demostrado es todo lo contrario han salido más caros y peores el Consejo Nacional de Educación el mismo día que aprueba la readecuación del currículum también aprueba sin leerlos los 67 libros de texto en los cuales ya estaban varios en imprenta o sea que no me digan a mí como académico que los libros están adecuados o están ajustados a la adecuación curricular si la adecuación curricular se aprobó el mismo día que se aprobaron los libros que ya estaban en imprenta el ministro niega que estos libros hayan sido evaluados por currículum pero esta semana dice la viceministra del asunto técnico y pedagógico que sí que el currículo los evaluó y él dice que eso no era una condición indispensable para poder ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación sin embargo todos los libros dicen que su corrección fue hecha por el departamento de currículo o sea el ministro dice una cosa primero el director de la unidad editorial dice una cosa y luego esta semana la viceministra de asuntos técnicos y pedagógicos que es la directora también del departamento de currículo por el escalafón por la jerarquía ella dice que sí que el currículo sí lo revisó que ellos sí lo evaluaron entonces a quién le creemos a la viceministra al ministro al director de la unidad editorial y qué desorden es este por qué hay que mentirle tanto al pueblo dominicano en algo tan básico como la educación continuemos viendo las observaciones concluyentes sobre esto fíjense que acá todos los libros dicen que la corrección de texto y de estilo fue hecha por el equipo de revisores del Minert sin embargo hace un par de semanas cuando enfrentaron al ministro él decía que no que fueron los autores que hicieron la revisión y este lunes dice la viceministra de asuntos técnicos y pedagógicos que sí que fue el Minert señores no hay que con esto lamentablemente hay un manejo demasiado turbio y engañoso que es una violación a la ley de función pública 4108 y una violación a los artículos 80 al 85 de esta ley de función pública que te habla de un código de pautas éticas el ministro no puede andar mintiéndole al país sobre el uso de fondos públicos sobre los libros de texto no puede decir el ministro una cosa un día el otro día entonces la viceministra dice otra cosa totalmente opuesta en resumen aquí tenemos algunos de los errores conceptuales y procedimentales de estos libros primero la inclusión de las competencias específicas del grado que es un elemento que no corresponde al libro del alumno sino a la guía del maestro no deben estar incluidas contienen imágenes e íconos para identificar las competencias fundamentales que no tienen ninguna función porque el niño no los comprende las situaciones de aprendizaje no deben estar en el libro para estudiantes ni deben ser prescritas por defecto sino contextuales y la contextualización la hace el maestro no puede estar en el libro si lo van a hacer deben estar solo en un libro para la guía del maestro imágenes que solo llenan espacios en los libros porque a partir de ellas no se hace absolutamente nada ejercicios en los que se supone que los niños leyeron un documento pero por el tamaño o la tipografía usada los niños no pueden leerlo además en ningún momento se propone una actividad en el primer ciclo de primaria para que los niños solos o acompañados por su docente lean el documento muchas imágenes pobres inadecuadas y que no tienen relación con los ejercicios en las páginas en donde están y eso no se corrige con una fe de ratas miren esto es algo muy importante a partir de segundo grado no se hacen actividades para seguir alfabetizando a los niños las cuales están consignadas en el mismo procedimiento de la malla curricular pero no se hacen en estos libros es frecuente encontrar preguntas que no se relacionan con el contenido que se trata por ejemplo se han ignorado los procedimientos propuestos por la propia adecuación curricular en lo referido a la continuidad de la alfabetización y la producción oral y escrita señores son las grandes ausentes en el primer ciclo de primaria en estos libros quisiera decirles algunas notas y alertas importantes quiero que todo el pueblo dominicano sepa y quiero por favor bájenme aquí miren yo quiero que todo el pueblo dominicano sepa que los libros de primer grado de primaria que es el libro más importante de la escuela pública ni siquiera se mandó a imprimir por el ministerio hoy en día ningún estudiante de este país de primer grado de primaria tiene los libros de primer grado ellos lo que hicieron fue mandar a hacer primero libros integrados con todas las asignaturas para primero de primaria en un solo libro y de esos libros hicieron tres tomos tres tomos de más de 300 páginas y que solo están en un archivo pdf que quiero aclararle el ministerio no ha hecho libros digitales el ministerio tiene archivos en pdf un libro digital es interactivo te provee retroalimentación tiene audio tiene video estos libros no tienen nada de eso es un archivo pdf y punto por favor no le llamen libros digitales y eso lo insisto los niños de primer grado el grado más importante de la escuela no tienen libros impresos lo que le están dando es un archivo en pdf de 300 y pico de páginas y que le dijo usted que los niños tienen equipo en primero de primario en toda la primaria para manejar esos pdf entonces es falso que le han dado todos los libros a los niños continuamos en pantalla en primaria los niños solo tienen cuatro libros impresos los libros digitales insisto son solo pdf no son interactivos y de los 13 millones de libros que necesitan los estudiantes solo se han imprimido 2.8 millones y ellos solamente van a poder llegar hasta 6.4 los docentes no cuentan con libros ni guías para maestros le están dando el mismo libro al docente que al niño eso no pasa en el sector privado entonces ¿por qué los niños de las escuelas públicas tienen un libro de menor calidad que los de las escuelas privadas? en áreas muy prácticas como matemática lengua española lengua extranjera no se cuenta con libros de ejercicios y es solo un libro de texto nosotros sugerimos para resolver este problema desde el observatorio educativo que se detenga el uso de los libros con faltas y errores los niños de este país no tienen ni se merecen trabajar con libros llenos de errores cuando en este país tenemos en almacén libros que se aprobaron en 2021 y que están en las escuelas en algunas y en los almacenes por eso solicitamos al gobierno dominicano que se descontinúe la serie de libros abiertos por todos sus errores conceptuales procedimentales actitudinales y que se usen los libros aprobados en 2021 que están en los almacenes y que se requieran los equipos necesarios para el uso de esos PDF porque ya esos equipos que tenían los niños se dañaron por último que se presente a los gremios de docentes de este país no solo al Consejo Nacional de Educación los libros revisados antes de enviarlos a las escuelas en conclusión lo que tenemos hoy en día es una crisis mucho más aguda con los libros de texto más allá de las informaciones incorrectas y falsas que se le siguen dando al pueblo dominicano desde el Observatorio Educativo enviamos un mensaje al Presidente de la República Luis Abinader para que intervenga en este caso porque nosotros todos apostamos al cambio pero lamentablemente en este momento lo que tenemos en el Ministerio de Educación no es un cambio es un gran atraso muchísimas gracias gracias a todos y a todas por acompañarnos en este su Observatorio Educativo les esperamos el próximo viernes por Cari Visión Canal 26 y agradecemos muchísimo su presencia y su apoyo que descansen nos vemos en el próximo en el próximo